Van a jugar puto ceros contra Cole, el combate más troll del torneo Sainter me hace muecas, ¿qué quieres mi arma? ¿Mi arma qué quiere? Y yo a vista Empieza el combate Vamos a ver esa kuma con esos vortes que al parecer para los blancas son un poco de pavo Ahora se ha enganchado uno Esa random flauta, joder, madre mía, no sabía yo que eso hasta le vendía en golpe Pero bueno, es curioso Pero ahora va ganando el combate Cole, que está jugando muy bien Ahí esa random flauta que tampoco la ha salido Últimamente a punto jugando muy bien Oh, madre mía, unos pajaritos Simplemente aquí no se respetan, ya no son las recreativas de Street Fighter 2 del año 90 Que cuando jugabas con uno decían, ay, respetame a los pajaritos Ya no se hace esas cosas Ah, otra vez, ahí está con throw Y ahora se va a colocar ahí, va a dar por culo Esto es la primera vez que se lo ha atacado en todo el torneo Y en todos los free plays que está habiendo Parece ser que le ha querido cambiar un poquito el juego Ese focus después de la bola que acaba con un throw Putos que se acerca Se viene con el focus a kuma Bueno, ahora sí se lo engancha entero Con focus incluido Quita un buen trocito de vida De nuevo otro throw Mantenéndole ahí en la esquina Vamos a ver lo que puede hacer Puto Cerosa Ahí muy bien, ha salido muy bien con esa flauta al paso Y ahora es al revés Parece ser que no le ha salido la electricidad Y eso ha sido un poquito su tumba, ¿no? Y es el Soryux Que le da el combate a Cole Vamos a ver lo que puede hacer el señor Flautas Con la camiseta más friki que he visto hasta el momento Yo espero que os guste como comento Yo de este juego sé poco, ¿vale? Espero que a la gente le guste Si no, bueno, no puedo hacer más ¡Ja, ya, 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 ya! Party, podría un nuevo amigo que ya wifi Representatives a rock� Pokémon ¡A la campanella! ¿Vais a tocar? Sainter Descurse Ah 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 Aquí los compañeros de Guilty Gear Y Persona 4 que se impacientan un poquito Yo lo entiendo porque bueno Ha habido unos pequeños retrasos Y hay que esperar Bueno Combate Entre Korn Y Sainters Vamos a ver si Sainters Consigue un empate Porque si no serían fuera Y yo espero ver a A esta gente también en la final Por aquí que mi novia Que es muy apañada Nos trae agua para todos Y bueno aquí está el combate Perdonad Sainters que empieza a presionar Con sus mierdas por aire Esa patada de fuego Muy bien Muy bien que lo engancha con ese throw Ahí ese borde O intento de ello Fuego que throw que falla Ahí con su mierda Madre mía no lo acaba de dar Lo voy a fallar mucho Ahora sí Ahora sí Se lo lleva Yo lo llevo diciendo Sainters lo veo fallar mucho hoy Ahora parece ser que se ha arreglado Un poquito más Tomándose la distancia Zoneando un poquito Muy bien ese throw Me encanta Me encanta hacer estas tonterías Pero la Kuma no le deja hacer la mierda Como él quiere Ahora sí Engancha esa en la cara Un close up Vamos a ver lo que hace Esa que no da Pero sigue reteniendo la presión Buah No llega a alcanzar Con ese Regin Demons Ese flauto es que ya se está Sentiendo su salsa Lo veo yo Lo veo yo Doble cojado en el aire Ahora vamos a ver Empieza con el vortes Doble cojado Poké throw que no llega Muy bien Lo ha visto muy bien Sainters Ese sorrio Que lo cancela con focus Y a otra vez Ahí tu mierda en aire Ya le queda poquito Sainters ve la victoria muy cerca Madre mía Lo falla Porque no llega a tocar tierra Gol que no se quiere dar por vencido Que va por todas Que bien acaba de enganchar eso Intenta otra vez ese throw No lo está haciendo Y ahora sí Con esa patada en aire Rápida Eficaz Que le ha dado la victoria Sainters Y ya pues Tienen que jugar el último combate Para ver quiénes son los que se enfrentan En la final El throw que contra Sira Una persona que Yo por lo menos La he estado viendo Muy Muy consistente Muy Muy segura Vamos a ver si su seguridad Le sigue manteniendo O le sigue ayudando Mejor dicho Hoy la verdad que hemos pasado un día bochornoso Ayer por suerte refrescó Llovió un poquito por aquí Una cosa inédita En todos los años que se llevan haciendo las jornadas lúdicas andaluzas Y ahora estamos pasando menos calor que antes Pero sí calor Como yo siempre digo Hace más calor que en el volvizo Charmander Bueno Vamos a ver Supongo que sí Le ha cogido a Ken Si es que no lo ha cogido ya Porque no me he fijado Sí, correcto Y Sainters Pues con Con Viper ¿Elegí? No, hombre Elegí en el escenario que me guste Boost Time contra Shin Ryuken Que encontraba Hiper Putos que me mira Con la mirada perdida en el cielo Y se pone a mirar también el combate Ha empezado a Sainters Se llega a acercar Empieza el combate golpeando Primero Ken Como siempre Manteniéndose en las distancias Esperando un poquito A ver quién es el primero en dar el golpe Ahí Sainters que se vendía Ha saltado rápidamente Muy bien que se acerca Ahí muy bien Con ese doble cancelación En electricidad Presionándole fuertemente Esa daxu es Creo que no llega a enganchar Lo ve muy fino A la hora de resistar Muy bien ese forro Que lo ha absorbido Lo ha leído al milímetro Sainters de nuevo con la distancia Intenta pokearle Con el delante HK o algún MK Ahora Es un show Ryuken Que impacta muy bien Está su por detrás Intentando un cross up Ahora le llega con un stroke Así que bueno Le ha entrado con un puño fuerte Le ha quitado un buen trocito de vida Ahora se empata el combate Creo que vuelve a fallar Está ahí muy bien Y ese golpe queda Por muy poquito No mina Y ahora sí Con esa high kick En aire Y rematando con su patada Gilipollas Comienza el segundo round Ha empezado golpeando Sira Vamos a ver si Sira Consigue remontar Yo veo a Sainters Muy fuerte Lo veo mejor que antes Está haciendo mejor su juego Esa presión Vuela por los aires Vuelve otra vez Otra vez Vuelve a leírselo Tatsumaki Pokes Y es el show Ryuken Que consigue impactar Aquí para los dos Bueno Ahí sus engaños Te reboto muy bien Venga tía Barra el suelo Que lo tienes muy sucio Te acaba de tumbar Hasta el elefante Overhead Que entra Ya no Overhead por cierto Yo lo odio Esos dobles ex Por parte de cada uno Que ninguno Ha habido ningún buen puerto Y ese mocos Que bien lo ha leído Intentando hacer una cosa increíble Que no ha llegado a salir Pero muy buena esa intención Esa doble high kick Vamos a ver Que está todo a punto de caramelo Sainters que se quiere llevar Que es goloso Que quiere el segundo round también Que no le quiere dejar una Acaba de hacer una locura Que no le ha salido nada bien Vamos a ver Lo que puede pasar Que bien lo lee Como coge ese throw Vamos a ver Si era si consigue hacerlo bien Y ese throw Que lo lleva a la final Con ese throw Sainters Y su viper festosa A la final de este torneo Por equipos A la final de este torneo